Aquí muy buenos y muy buenos comentarios de mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a reaccionar un vídeo de ya de himself que bueno, dice que hay hacks en consola cosa que a mí me extraña mucho porque en consola muy rara vez hay hacks de hecho yo creo que hacks solo he visto en Black Ops 1 o sea, de cuando Black Ops 1 está en la marcha, bueno y en los GTAs son los únicos juegos que yo he visto hacks de consola así que bueno, vamos a ver si es cierto esto y a ver qué tal vamos allá vale sospechoso, ¿verdad? pero creo que tiene vale no son hacks no son hacks no son hacks, no son hacks, ya está descubierto no me extraña que se ponga así no son hacks, ¿sabéis por qué? hay que fijarse en una cosa, ¿vale? esta gente está jugando por lo menos en elo de platino alto aprox, o sea que el Tansanka sabe jugar por el amuleto que lleva el compañero ¿ok? que lleva un amuleto de diamante es lo primero que nos tenemos que fijar con lo cual están jugando un elo bastante elevado ¿ok? por otro lado, minuto 2.26 ¿ok? 2.26 eso quiere decir que la ronda prácticamente acaba de empezar acaban de entrar al edificio, habrán droneado un poquito y están dentro ¿vale? sin haber hecho nada si os fijáis, lo mata a través de la pared ¿ok? y fijaros en una cosa y es que él está piqueando perfectamente pero cuando dispara no rompe la pared un Tansanka no rompe la pared al disparar y el compañero, que ahora se ve la Zofía, aquí está avanzando por esta zona y la pared sigue sin estar rota en cambio la pared de atrás está rota que es curioso o sea que debe de ser algún tipo fijaros que las paredes no están rotas le dispara de wallbarn y la pared no está rota debe de ser algún tipo de glitch ¿vale? no son hacks eso es algún tipo de glitch que lo que hace es que ves a través de las paredes rotas creo que hubo uno con ventana con una ventana hace poco así que nada, no os preocupéis que no hay hacks en consola ¿vale? misterio resuelto tito me huele al ataque no puede ser que se haga... no nooo bueno ya que estamos reaccionando quería reaccionar solo al clip de los hacks y comentarlo pero bueno que penta aquí ya que estamos pues vemos al video ya del himself que hace mucho lo que hacemos en reaccionando además es que no haces nada de ruido en el evento esto lo he hecho yo también más de veces en stream ya está madre mía esto lo he hecho yo saliendo de runouts los runouts van de lujo en el evento lo ha aturdido una clase bueno que cojones tío la doble clase hasta el glitch que hubo hace tiempo a ver si ponen un evento me lo haría un evento que fuese un arcade y que fuese todos con el mismo personaje las dos clases este está gracioso yo no lo hice ni me lo hicieron pero vamos querría haberlo probado que me lo hiciesen porque tiene que ser gracioso ver dos personajes iguales ¿qué hace? se la ha cruzado ¿cómo? dios no, no qué suerte tío qué mala suerte hostia base de hereford qué tiempos 4k hacía mucho que no veía clips de esos de matar a un montón con c4 desde hacía que no veía clips de estos de matar a más de 3 con c4 o sea matar a 3 ya es una pasada pero matar a más de 3 me parece me parece muy retro de cuando la gente juega muy mal a rainbow six no es que ahora la gente juega muy bien ¿hay ángulo ahí? no 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 ala ala que sí que hay ángulo no 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 Qué mala suerte Sí, yo, bueno, no sé Yo no sé si es A veces eso No sé si es en plan Mala suerte o que es malo el jugador Porque muchas veces en Rainbow Six Hay muchos problemas que son de mala suerte Se acaba de matar contra la pared Tío, qué pena que no Es una pena que quiten los cadáveres De verdad os lo digo Lo de quitar los cadáveres Lo de quitar los cadáveres a mí no me ha gustado De nada, eran súper graciosos Para cuando Nori se arrolla una pared y se mata Debería ser opcional La Claymore Esto es PS5, ¿no? Tiene toda la pinta de ser Dios, qué instant karma Qué instant karma Qué instant karma Por hacer T-back Dios Qué auto-humillación Va a cerrar el spotillo No, eso no es un spot Entonces eso es un gris Qué cojones, tío Qué cojones Están los cinco ahí escondidos No me lo creo LOL Va a estar de mierda Y qué graciosa La tengo que probar Por intentar trollear Un looky Por intentar trollear Bueno, me salta la velocidad Porque ya sabéis que no tengo postulado El block Dios, qué más sabe este clip, ¿no? No, qué vacilones, tío Jajaja Puta class, eh Estos días voy a intentar spamear mucho más class En los directos Me apetece volver a jugar con ella He estado pensando hoy Y dicho, oye Vuelven los streams con class Que por cierto, esto lo estoy grabando Bueno, esto, claro Lo estoy publicando Porque este vídeo lo voy a publicar O sea, esto lo estoy grabando Y lo estoy publicando el mismo día Cosa que no suelo hacer Que sepáis que estamos pasándonos el GTA 3 ya Que vamos con GTA 3 En el YouTube morado Así que cuando estéis viendo este vídeo Seguramente estaré Lo más seguro Si estáis viendo este vídeo Esté en directo jugando al GTA 3 Entonces nos vamos a pasar hoy Vamos a empezar hoy la historia Es vuestro momento para verla Ahí va Uh, uh Doble kill con humo Triple kill con humo ¿Pero qué está haciendo el equipo enemigo? Y se mueve con el humo Es que no puede ser Tío, 4K con humo ¿Qué cojones, tío? Si eso es imposible Si el humo es una mierda Le da un jari al chico Uh ¡Dios! Qué bonitas son esas kills, eh Y eso es Vamos, eso es solo Rainbow Six No hay ningún otro juego Que te proporcione ese tipo de kills ¡Dios! ¡Ojo! ¡Dios! Qué manejo de Jager, eh Los mainbalking ¡Buah! 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 ¡Qué flick, tú! Insano, eh Insano, flick Ahí, manejando la SMG Los de la SMG no me sorprenden tanto Porque como yo la manejo también bastante guay Ahí está, qué bueno Qué bueno Es que ese arma es Qué mal huele eso, eh A mí me hacen eso, tío Y lo tengo reportadito Vaya, el Wamai Es que es una bestia El Wamai a largas, eh Bueno, el Wamai El mute La MP5 del Wamai, vaya Es una bestia La MP5 a largas es una bestia No, 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 no Doble Blitz había ahí, ¿no? Uf ¿Va a volver a salir otro? No Tapeado Ahí está ¿Cómo? Doble LOL Eso joder Yo la última vez que pego un doble wallbang así Yo creo que fue en base de Hereford cuando estaba en Ranked's antes del rework Con Glass Que hice pum Disparé una bala Mate a uno Disparé otra bala atrás de una ventana Y mate a otro De cabeza Doble headset Que me quedé flipado Cuando empezaba a jugar Rainbow Six me acuerdo Que me quedé como súper loco Aún me acuerdo Imagínate Dios, ¿qué es esto? Acaba de matar a Tres No sé, tío Se ve muy raro eso, ¿eh? El Balconing de Yade Dios, tío Los dobles wallbang ¿Qué cojones, tío? Lo curioso es que no Bueno, con la de clips Bueno, ya irán saliendo Yo sé que ya el Hensel va a sacar muchos clips Porque a mí me pasa que saca la cosa Ya iréis viendo en los Dentro de poco vamos a tener Vídeos de Jugando O sea, de clips De recobrección de clips Y ahí veréis Toda la mierda que me pasa Es que es increíble Dios con la pipa No, no le da tiempo Dios, 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 Dios Y la cuchilla No, los atacantes Los de la cuchilla Debería ser un poco menos fuerte Yo creo Balado, tipo No puede ser, tío No puede ser No way Ponen por el chat No puede ser ¿Iquierda? Uf Lo mato con los pellets No way Pero bueno, tío La peña tiene una suerte Pero por qué pasan estas cosas, tío Y a mí no Y se ha quedado a uno de vida Además Hay el punto blanco Qué poquito me gusta Es una broma, ¿no? ¿Pero qué es esto, tío? Si es que le cae del cielo ¿Pero qué es esto? Dios, que c4 Que c4 Nada Toma por saco 3 Que buen c4 Verás tú La granada esa del Maverick Verás la granada del Maverick Verás que no está abierto bien No está abierto bien Claro Vale Bueno, espero que os haya molado mucho El vídeo, gente Y nos vemos Pues lo dicho En GTA Gracias, suscríbete a Sal Y si no Esta noche Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!